Bienvenidos a otra edición de nuestro canal Tu Mundo Ni. No olvides suscribirte. Hay un joven desaparecido tras salir a pescar hace dos días por costas del este de La Habana. El hombre apodado El Tosco salió a pescar desde la playa del Chivo en La Habana del Este el sábado en la noche. La familia de un joven apodado El Tosco está desesperada y ruega por ayuda urgente para poder encontrarlo. El pedido desesperado de su esposa Talia Saldivar Domínguez ha sido compartido en varios grupos de Facebook dedicado a la pesca o de residentes en las localidades del este de la capital cubana. ¿Handa desaparecido mi esposo? Responde su apodo El Tosco. Desde hace tres días salió a pescar desde el sábado por la costa de La Habana del Este por la playa del Chivo, indicó Saldivar. En el texto difundido en la red social, acompañado de una foto del joven desaparecido y de la precaria embarcación confeccionada con poliespuma en la que se echó a la mar. La mujer suplicó ayuda a los pescadores. Si ven una embarcación rústica como la de la foto, por favor, les pido que me informen. En los comentarios a una de las publicaciones compartidas, la usuaria Naomi Velázquez afirmó que las guardias costeras, Capitanía Marítima, las embarcaciones que están en las costas de Cuba, todos están al tanto y en su búsqueda, pero aún no han sabido nada. Ya hoy se hacen 48 horas de su desaparición. Y continuamos con más noticias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Salud y bendición, hermano. Por aquí, Gindra Elizalte y Jardines, madre del preso político de conciencia, Luz Raúl Elizalte. Sé que muchos hermanos están preocupados por la situación actual que está atravesando la familia con el injusto cancelamiento, además de mi hijo Lester Fernando, el cual está enfrentando una injusta acusación y prisión con el supuesto delito de atentado. Como di a conocer, Lester fue agredido por un policía, Luz de los Estadacutiños, quien radica en la unidad de dragones, aquí en La Habana Vieja. Está actualmente en la unidad de la PNR, situada en Picota. Pasando hambre, porque ahí no se le deja pasar ningún tipo de alimento. Figúrese usted un joven de 22 años, grande, de 1,85 de altura. Según él me dijo el miércoles pasado, que tuvo una pequeña visita, la comida que le dan le cabe en la palma de la mano y le sobra. Entonces, figúrese usted cómo está la cabeza de esta madre, con este añadido sufrimiento. No sé qué se ha pensado y qué se piensa, las autoridades, el gobierno, que siguen encarcelando a los jóvenes. Que no se han puesto a pensar que ya prácticamente en Cuba queda bien poco. Entonces, nada, Lester, el abogado que los representa, ya presentó una petición de cambio de medida. Es lo más reciente que tengo para informar a usted. Mis hermanos, no le hablo como una hermana, ni como una amiga, le hablo como una madre. Relatablemente, por decisión médica, Tengo que informarle que mi estado de salud con esta situación de Lester ha decaído grandemente a mis hermanos. La célula de la cabeza, Las que murieron por las isquemias que sufrí, y otras que quedaron afectadas. Se han afectado aún mucho más con esta situación de mi hijo. Se me olvidan las cosas, mis hermanos, se me olvidan las cosas. A veces estoy en un lugar y me desolviendo. Y nada, quiero pedirle su apoyo una vez más. Quisiera, ojalá Dios me permitiera, que cuando mis hijos tuvieran libertad contara con cinco sentidos, para poderlos reconocer y abrazarlos. No estoy bien de salud, mis hermanos. Sería mentirles si les dijera que estoy bien de salud. No estoy bien de salud. Y por eso, desafortunadamente, me he comunicado poco con ustedes. Pero bueno, aquí estaré. Mientras Dios me deje, aunque sea con un poquito de memoria, aquí estaré peleando por la libertad de mis hijos, que son inocentes. Gracias a todos aquellos que se han preocupado y que se preocupan por la situación de mi familia. Gracias, hermanos. Es una decepción más que tengo porque el policía que agredió a mi hijo está en libertad, está libre, quizá maltratando a otros jóvenes injustamente para que sean encarcelados injustamente. Y nada, estas lágrimas que esta mal está derramando hoy se la va a derramar también. Es lo único que le digo a Dios. Que me dé fuerza para seguir adelante porque pensé que mis hijos me necesitan. Y yo lo he estado. Y yo he estado para Luis Robles Lizatti y para Fernando Lizatti y para todo lo que se ha ocurrido. Gracias, hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.